Dejad que los niños se acerquen a mí. Los legionarios de Cristo revelan la información de que en los 80 años de su congregación 170 niños han sido abusados por 33 sacerdotes incluyendo al fundador. Pero las víctimas dicen que es una burla que se quedan cortos, que la verdad es más cruda. ¿De qué te dan ganas? Parece que Satanás también anda entre las sotanas. Y si denuncian a un pederasta se acciona un sistema encubridor que solo los cambia de zona. No estoy seguro quién protege a estos cretinos pero ya sabes a dónde llevan todos los caminos. La iglesia tiene poder porque tiene votantes que al gobierno le van bien. Y si los niños no votan, ¿a quién van a defender? Son intereses de votos y no hablo de fe. Somos el país número uno en abuso infantil en el mundo. Claro, no te equivoques. Hay que proteger a los niños, no a los sacerdotes. Somos el país número uno en abuso infantil en el mundo. Estado, no te equivoques. Hay que proteger a los niños, no a los sacerdotes. Según los especialistas, a una persona le toma 20 años estar lista para denunciar al que le hizo daño. Pero este delito prescribe a los cinco años. Otro dato que ayuda a explicar por qué hay 99% de impunidad. Otro pederasta en Roma al que el clero va a castigar. Pero esto no es un pecado, es un delito sexual. En una investigación internacional descubrieron que legionarios son millonarios o más. Con puertas en las Bermudas, Suiza o Panamá. Cuando hablaban del paraíso no sabía que era fiscal. Son un imperio financiero. Ya lo ha dejado claro el clero. La fe mueve montañas y algunas son de dinero. Somos el país número uno en abuso infantil en el mundo. Clero, no te equivoques. Hay que proteger a los niños, no a los sacerdotes. Somos el país número uno en abuso infantil en el mundo. Estado, no te equivoques. Hay que proteger a los niños, no a los sacerdotes.